El 10 en 10 ahora es, no sé, personajes con poder de fuego, porque no hay algo ahí que en los dientes. El número 1, la antorcha humana de los 4 fantásticos, creada por Stan Lee, el arquitecto Kirby. Fíjate que aquí le han cambiado el estilacho de cuando está flameado, porque... Antes era solo en los rayitas. Mira, pero esas rayitas, yo la primera vez que las vi fue en la serie que daban en la televisión de los 4 fantásticos. ¿Ese fue de los cómics o se lo habrán inventado en la serie de televisión? No, fue de los cómics. Pero incluso no fue de los primeros cómics, sino que en los primeros dibujaban al hombre así, pero con las llamas. ¿No es así como está ese? Es que aquí ya es con coloración de este siglo. Después le dieron Pepto-Mivismol, entonces le bajó el nivel de ardor. Aquí ya se ve el tipo debajo de las llamas, pues ya no es solo la silueta que salió antes. Antes solo se veía las llamas realmente, dibujé en forma medio humana. Y él como que era carbón adentro, ¿verdad? Carbonizado. Ahora está chido ese dibujo. Bueno, en su tiempo, este era el personaje más popular de los 4 fantásticos y tuvo su propia serie. Número 2, el Príncipe Zuko. Ahí está, el Príncipe Zuko que era el príncipe de la Nación de Fuego, el hijo del Fire Lord Ozai, hermano mayor de la princesa Azula. Macita. Al principio de la serie sale que él lo han exiliado de su país y lo han mandado a buscar al avatar. Pero entiendo que esa era una misión así como que se entretenga este mono. Para que no regrese. Que se requite de encima porque está jodiendo demasiado. Entonces ya para el final tiene un arco de personaje. El arco de pinche yo. Muy bueno, porque al final él cuestiona sus motivaciones, se revela contra su propio padre, su reino, se une al avatar y los ayuda y después es uno de los aliados más importantes de este año. Y me acuerdo que esa unión era bien chiva porque se combinaban bien, pero es siempre como que este ya me va a traicionar. Como que no terminaban de, por lo menos yo no terminaba de confiar en él. No, y los chivos que aprendían mutamente de ellos, entre ellos pues. La número tres, Celsius de la Doom Patrol. Que esta era una chamaca que se llamaba Arani Desai. Que en cómics y también en la serie de televisión, si ha hecho su aparición ahí, ella era la esposa del doctor Niles Calder. También, bueno, sufrió su accidente que le dio poderes y ella podía controlar hielo en su mano derecha y fuego en la mano izquierda. O sea que tenía los dobles. Cuidado como le agarra ahí en la noche. Sí, que no lo agarre con la mano incorrecta. No vaya a equivocar. Porque va. Deja ver, esta fue creada en 1977 y fue de los primeros héroes creados de ascendencia india. Pero no es como la María. ¿Cómo? No es como la india María. Ah, no. No, era verde. Era gris. Así como lo hacían ahí. Con los colores de esa época de cómics que era... Lápiz verde. Ajá. El número tres, Natsu Dragnil. Conocido como la Salamandra. Este es el protagonista de la serie Fairytale. Que trata de un mundo donde existe la magia y hay bastantes hermandades de magos que toman misiones y cosas así. Ayudan y protegen a sus pueblos. Entonces este es uno, el miembro de la guild Fairytale o cola de hadas. Él es lo que se conoce como un mata de dragones. Pero realmente para cuando empieza la serie no hay dragones realmente. Está desempleado. Él tiene los poderes pero no los ocupa para matar dragones. Sino que... Lo mandan a matar. Anda haciendo barbacoas. Nunca le dan trabajo porque le dicen, no, usted está demasiado, ¿cómo dice? Sobrecalificado. Sobrecalificado. Exterminador de rata. Pues sí. Sentí que habías puesto el minuto doble largo. Deja ver, el número cinco, Russell Collins. También conocido como Rusty. Él es de todo el mundo mutante. Es un mutante. Estuvo parte de un grupo llamado Exterminators. Después estuvo en X-Force. Y se conocía como Fire Fist por un tiempo. Él es piroquinético. Puede controlar y manipular fuego. Así más o menos como... ¿Lo puede crear? Puede crear también. Es casi una antorcha humana pero es mutante. No es como el otro que adquirió poderes después. Y este tuvo una aparición en Deadpool 2. Interpretado por Julian Dennison. Que era un neozelandés. que es el que está queriendo rescatar Deadpool en esa película. Ahí lo vemos en la imagen sacándole el dedo por la interpretación de su personaje. Que no se parece nada. Súper diferente. Todo gordito, así. Medio ridículo. Aunque si ves los dos dibujos que hay ahí. Entre ellos dos también son bien diferentes. Sí, hay unos pelirrojos, otros rubios. El color del pantalón es el mismo. La número seis. La princesa de fuego. De Adventure Time. La voz era por Jessica Di Chico. Esta tipa se llamaba Phoebe, por cierto. La princesa de 16 años del reino de fuego. Es la hija del rey de fuego. Que la tenía prisionera en un lugar de su reino. ¿Puede la hija? Creo que era por... No, es que la vi hace tiempo esta serie, no me acuerdo. Creo que había una profecía o algo así. O se salía de control. Ella tenía un problema. Había una razón. Entonces la tenía encerradita por ahí. Para que no hubiera problemas. Pero bueno, el fin. El protagonista la rescata. En algún punto empieza una relación con ella. Pero no dura mucho. Pero al final quedan como amigos. Y pues se encuentran. Y se ayudan mutuamente en distintos puntos de la serie. Y ahí está. Queda libre. Ella es de fuego realmente. Esta serie es tan rara. Adventure Time es una serie tan fumada. Que guau. Y pueden ver la historia de ella en Elemental. Ah, sí. Ahí sí era. Eso no la puse. El número siete. Firelord. Pero no el Firelord Osai de Avatar. Sino que este se llama Pyrrhus Krill. Y hace pesas de fuego. No, dejo palitos que hacen los que bailan. Ah, hace crobas y todo. Ah, es cachiporristo. Cachiporristo. Es un hisopo grande para él. Es que este por ciento es Geraldo de Galactus. Entonces puede que ese hisopo sea para él. Para Galactus. Este por ciento por primera vez en Thor 225 en 1974. Fue creado por Jerry Conway y el dibujante John Buscema. ¿Es uno de los heraldos de Galactus o le quitó el puesto al Silver Surfer? Mira, él ha tenido un vergo y por un tiempo tenía varios al mismo tiempo y después así. Multitasking. Aprendió ese estilo Galactus. Entonces, este tipo creo que vino antes del Silver Surfer, creo. Así en el orden de heraldos y después vuelve a aparecer. Pero bueno. La cosa es que este tipo es del planeta Zandar, del mismo de Nova. De ahí el número ocho, Nezuko Kamado, de la serie Demon Slayer. Es el poder de fuego tiene. Fíjate que ella... Yo he visto solo hasta el tren, hasta la aventura del tren, segunda temporada. Ya tiene. Ya tenía. Ya tiene el poder de fuego. Es que ella lo que tiene es que su sangre la puede encender, como llama. Entonces, tiene una técnica demoníaca que se llama la sangre explosiva. Entonces, una vez empieza a sangrar, la sangre agarra fuego y ella puede manipular qué cosas quema. Entonces, puede quemar solo demonios. Uy, qué buen poder. Y también la puede usar hasta para curar. Hay un punto de la serie donde la ocupa de forma curativa. Esa es uno de sus poderes, porque aparte de eso puede hacerse grande, chiquita y más rápida. Le salen cachos. Y bueno, en última temporada sale un poder nuevo. No digas, no digas. Miren, su principal poder es que aguanta vivir en una cajita. Solo duerme todo. Y no se queja. La número 9, Fire, o Fuego, de la DC. La puse en la número 9 porque el nombre código superheróico es el más simple. Fuego, va. Y en la lista de qué, de personajes de fuego, va. Estira la amiguita de... Sí, no he visto en última. La amiguita de Cold. No, ¿cómo es? De Ice. Ice, de Ice, que también el nombre es. Otro poder bien directo. La he dibujado. Sí, gracias al amigo Tom Kim y la serie de... Hasta ahí la conociste. Sí. Yo la conocí cuando murió Superman en el crossover de Dungeons. Me enseñás la imagen y lo primero que pienso es Rogue. Ah, ese dibujo, sí. Es que el autor, que es Art Germ, que la hace... Yo me acuerdo de la hija de Magneto, Polaris, que es pelo verde. ¿Te parece? Esta se llama Beatriz da Costa. Empezó como Green Fury. Es brasileña. Es brasileña, era parte de los Guardianes Globales, que era cabal de un grupo de superhéroes de distintos países y eventualmente se une a la Liga de Justicia Internacional. Amiga de Ice. Y la número 10, para cerrar el círculo, la Antorcha Humana. Ah, pero esta es la otra Antorcha Humana. Esta es la original, que este era un androide llamado Jim Hammond, que fue creado por el profesor Phineas Horton, que después le hicieron retrocontinuada de que le había ayudado un montón en su creación. ¿Cómo se llama? Victor Timely, que es Hank, que viajó al pasado y le dio ayudita. Entonces, este tipo era cabal, era un androide, pero realmente era un ser humano artificial. O sea que, en sus partes, por lo menos en sus orinas, eran indistinguibles de un humano. Era como un replicante de Blade Runner. Entonces, ya después salió que no, que ya tenía partes componentes mecánicas. Ahí no se sabe si es porque se les olvidó. O así, una cagada, quisieron las que estaban en esa época. Pero bueno, la cosa es que este era un androide que podía encenderse en fuego y manipular fuego. Manipular la temperatura. All right. All right.